Los invito, el próximo miércoles a las 8 de la noche tendremos nuevamente el programa de Nancy Amancio. Por petición de la audiencia, una información que usted necesita escuchar de parte de Dios. Así que no se lo pierda, ya saben, el próximo miércoles a las 8, ahí nos vemos. ¡Gracias!